En Jefté vemos también un tipo de Cristo, escúchame bien, esto es lo más importante de Jefté, por su nacimiento fue desechado Claro, Jesús nació de una virgen, él de una prostituta, pero fueron ambos desechados, exiliados, fíjate el paralelismo Fíjate, fue rechazado por sus hermanos, Jesús fue rechazado por sus hermanos Cuando estuvieron en aflicción, se acordaron de él y pidieron que sea su salvador Y cuando Jefté decida ayudar, se convierte en su salvador, pero aclaró que no solamente sería su salvador, sino también su Señor, ese Jesús La gente dice Jesús, sálvame, amén, te voy a salvar, pero te quiero aclarar, no es que yo te voy a salvar nomás Yo tengo que ser tu Señor, mi Señor y Salvador, dice la Biblia Jesús salva, gloria a Dios, después es Señor nuestro Jesús salva, gloria a Dios, después es Señor nuestro